Esa gran mentira de que el corpus de sangre y lo que fue la secesión de Cataluña en 1640 pues fue la lucha por la independencia de la nación catalana, que es algo que se repite y como de aquí luego surge el famoso himno de los segadores, pues efectivamente hay toda esa visión. Lo que pasó en 1640 la verdad es que yo creo que es una repetición de una serie de males que se producen periódicamente en la historia de Cataluña. Es decir, primero, Cataluña ha decidido que los problemas del resto de España le traen sin cuidado y que por supuesto no va a contribuir a ellos. Cuando se produce un ataque de Francia dentro del territorio de Cataluña, el conde duque de Olivares, como comentábamos antes, decide que va a actuar desde Cataluña, a ver si Cataluña se entera de que tiene sus obligaciones como el resto y entonces se alojan una serie de soldados, sobre todo en hogares campesinos catalanes, como obligaban las propias leyes catalanas. Esto provoca inmediatamente una reacción por parte de campesinos de Gerona, que desde luego no están en absoluto de acuerdo con tener que prestar este servicio y en un momento determinado, durante las festividades del Corpus Christi, se produce una algarada campesina en Barcelona que acaba con el asesinato del virrey en Barcelona y de no pocos funcionarios regios. Y entonces se produce un fenómeno que se produce cada cierto tiempo en la historia de Cataluña y que a mí me parece terrorífico, siempre es una especie de fenómeno de enloquecimiento. Y es que la oligarquía catalana decide que ha llegado el momento de vivir por su cuenta y riesgo de independizarse de España y desde luego de explotar Cataluña, que ahora va a ser solo para ellos. Y efectivamente se produce. Hay un personaje que además es un prelado, que se llama Pau Claris, que proclama una república independiente en Cataluña, que él pretende que sea como Venecia, es decir, una república controlada por una oligarquía. ¿Qué sucede? Pues que eso era lo que pretendía la oligarquía catalana, pero desde luego el pueblo no estaba por esa labor y había empezado después de matar a los funcionarios regios a asesinar también a los oligarcas catalanes, porque lógicamente lo que quería una revolución social... Se le va cogiendo el gusto, claro. Efectivamente. Y entonces ya se ven totalmente desbordados, que es algo que pasó también durante la guerra civil española. Y en esos momentos la burguesía, la única salida que ve, es pedir a Luis XIII de Francia que se convierta en conde de Barcelona. No en rey de Cataluña, porque Cataluña nunca fue un reino, pero sí en conde de Barcelona. Cosa que al cardenal Richelieu le parece magnífico, e inmediatamente las tropas francesas entran en Cataluña, que pasa a ser un territorio francés. ¿Qué sucede? Pues que durante 12 años, Cataluña va a ser escenario de una guerra doble. Por un lado, la guerra hispano-francesa, porque lógicamente España intenta recuperar el control sobre Cataluña, y por otro lado, una guerra civil entre los propios catalanes, que es una guerra de clase y que es una guerra ferocísima. Finalmente, finalmente, es sabido que efectivamente la experiencia francesa es terrible, los catalanes acaban pidiendo a gritos que vuelva Felipe IV, al que han considerado muy mal, y lo que acaba sucediendo es que Cataluña es mutilada. Es decir, a partir de la paz de los Pirineos, en 1659, la mitad de la Cerdaña y el Rossellón quedan en territorio francés, donde inmediatamente Luis XIII se apresura a prohibir la lengua y la cultura catalanas, convencido de que la única manera de tratar a los catalanes es no dejar que saquen los pies del plato. Sin duda la medida fue dura, pero hay que reconocer que ha funcionado magníficamente en Francia. O sea, no cabe la menor duda de que eso ha funcionado. Ahora, volvemos a lo mismo. Esto no es un episodio de la nación catalana. Este es un episodio de la oligarquía catalana que suele enloquecer de vez en cuando, que luego se ve totalmente desbordada por la izquierda, y que entonces suelen pedir a alguien, sea Luis XIII, sea Felipe IV, sea el general Franco, que por favor proteja sus bienes porque las masas desde luego se han desbordado. Bueno, pues sí, lo malo del asunto es que no ha pasado una vez. No, no, esto pasa cada cierto número de años, sí.